Bienvenidos a mi canal, yo soy Jorge de la ciudad de Guadalajara Muchas gracias por ver este video Quiero decirte que estoy muy contento Pero de verdad muy feliz Hace tiempo que no salía tan contento de una película Acabo de llegar de la primera de la película Avenida Cloverfield 10 de Paramount Pictures Y déjame decirte que es una maravilla Es una película que tiene todo, todo lo que a mi me gusta Porque luego de varios meses de estar viendo las películas nominadas al Oscar Y películas basadas en historietas y películas de animación Por fin tenemos en cartelera Una película que se mueve en los terrenos del cine fantástico Que está bien producida, que tiene excelentes actuaciones Y que tiene una historia que de verdad te atrapa Y todo el tiempo te está retando como espectador Tratando de averiguar que tanto de lo que está pasando es real Y que tanto es producto de nuestra propia paranoia Esta película nos cuenta la historia de una mujer Que de repente tiene un accidente en la carretera Y es rescatada por un viejo loco Ella despierta dentro de un búnker De repente nosotros pensamos que ella está presa O sea lo primero que se me vino a la mente fue The Room Y resulta que ellos no están solos El encargado de construir el búnker Está con ellos dos también ahí encerrado La persona que encerró a esta chica De repente se nos presenta como si fuera uno de esos locos preppers Que todo el tiempo viven con la paranoia de que el mundo se va a acabar Y por eso mandan construir estos búnkers a prueba de todo En los cuales pueden vivir durante años Pero poco a poco este personaje nos va soltando pistas Que nos hacen darnos cuenta que a lo mejor no está tan loco Como quieren hacernos creer ¿Qué es lo que está pasando allá afuera Que lo llevó a encerrarse en este búnker Y a medio secuestrar a esta chica? ¿Cómo se nos va a salir de aquí? ¿Es así que me agradezco por salvar tu vida? ¡Déjame ir! Lo que él le dice es que hubo un ataque nuclear O una especie de guerra química Que hizo que el aire fuera completamente tóxico Y de nuevo la película y su guión Se encargan de estarnos desviando la atención para confundirnos De repente parece que este personaje es como un asesino serial O parece que está loco Y de repente nos empiezan a mostrar un lado humano de él Que lo vuelve un personaje encantador Y parece más la figura de un padre protector Pero de repente la realidad llega a tocarles al búnker Pero no te puedo decir más porque te arruinaría todas las sorpresas de esta película Y eso de verdad sería imperdonable Porque yo la disfruté muchísimo Y quiero que tú también lo hagas Es una película que tiene una narrativa muy diferente A lo que estás acostumbrado a ver en una película de verano En este sentido Avenida Cloverfield 10 Se parece mucho a las películas clásicas de Alfred Hitchcock Es decir estos thrillers o películas de suspenso Que se filmaban en los años 50 o 60 Pero también es inevitable hacer la comparación con la serie de la dimensión desconocida Porque de repente parece que la fantasía llega y invade el terreno de la realidad Y cuando el elemento fantástico por fin se hace presente De verdad que es espectacular Como fan del cine fantástico El de suspenso y terror No puedo más que recomendarte que vayas a ver esta película No esperes una secuela directa de la película de 2008 Esta es otra cosa Son películas muy diferentes Es una película muy emocionante Llena de sorpresas Y que te va a mantener con unos momentos de tensión terribles Y con esto terminamos el video de hoy Muchas gracias a las personas que me han estado acompañando durante este reto En el cual estoy publicando un video diario durante el mes de abril Me gustaría mucho que cuando hayan visto esta película Regresen y me dejen un comentario aquí abajo Y también estoy disponible todo el tiempo en mis redes sociales Sígueme y estaremos en contacto A los que acaban de llegar Bienvenidos sean Espero que se la pasen bien Y si ustedes son unos frecuentes de este canal Gracias Muchas gracias por estar aquí Hasta mañana ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!